Un día andando y andando busqué Por mi vida grande una gran pasión Me encontré contigo muchacha Y te te dañaste de mi corazón Para la cortada de Andacordo Baja El niño con voz muy triste A su padre preguntó ¿Dónde está la mamá que un día me abandonó? Casa chiquitín Casa chiquitín Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir Casa chiquitín Casa chiquitín Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir Pasaron los años que el niño decía ¿Dónde está la mami que a mí me quería? Papá, no te acuerdes de ella Porque no te quiere Es una perdida Salió a comprarte un juguete Y dijo, no vuelvo Y no volvió más Pero tienes a tu padre Que no te abandonaba ¿Cómo estamos? Vamos Casa chiquitín Fuerza Casa chiquitín Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir Vaya chiquitín Ustedes Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir